Esta mañana nuestro presidente José Cancela, en vez de cancelar el programa que íbamos a hacer en vivo, él pensó una persona sumamente inteligente y de pueblo, decidió al contrario, decidió que Telemundo necesitaba y el pueblo de Puerto Rico necesitaba este show más que nunca hoy, para que usted se despejara de la mente, despejara de todas las cosas que están pasando. Nosotros, fue un reto para todo el equipo, para toda la producción y yo como animador, estando aquí solito, este reto es estar tres horas en vivo y lo he hecho con el corazón, igual que todos mis compañeros. Así que, Puerto Rico gana, estamos aquí para Puerto Rico y estamos aquí para el pueblo. Siempre estaremos con ustedes. Dios los bendiga a todos y nos vemos mañana. Esto es Puerto Rico gana. Gracias, Kike, los muchachos allá arriba. Luis, todos los muchachos, Manolo, todo el mundo. Gracias, José, a todo el mundo. Otito, gracias. Dani.